Después de que ya todos los medios de comunicación informáramos de la noticia, ahora Ninel Conde ya vendió la exclusiva. Y ahora es cuando salen todos los detalles de su boda religiosa. Esta boda entre Ninel Conde y el empresario Larry Ramos se llevó a cabo en Ciudad de México. Sin embargo, cuatro horas antes de que iniciara este gran evento, recibieron una notificación por parte de la alcaldía de la delegación de Miguel Hidalgo, diciéndoles que su boda sería cancelada. Es en este video donde te platicaremos absolutamente todo lo que pasó este día. Y déjame te adelanto que Ninel Conde hasta llegó a pensar que simplemente se debía de cancelar. Así como nos lo preguntamos en varios videos pasados, ¿por qué Ninel Conde tenía tanta prisa por casarse? Ahora, a través de la revista People en Español, Ninel Conde fue la que dio la respuesta. Ninel en redes sociales negó por completo que se había casado. Pero esto era porque la revista People en Español le había comprado la exclusiva, la cual, por supuesto, ya vimos que en todas partes salió. Por lo que, por supuesto, el dinero que le ofrecieron a Ninel fue mucho menos. En este reportaje, Ninel Conde aseguró que aunque se tuviera que casar en la banqueta, ella sí o sí se tenía que casar. En su declaración, Ninel Conde aseguró que ellos estuvieron viviendo mucho tiempo, digamos en la ilegalidad, al menos por la parte religiosa. Es por eso que Ninel se quería casar, ya que ella aseguró que a Dios le agrada que estén legalmente casados. Ninel mencionó que Larry Ramos es la primera pareja que tiene, que nace dentro de una familia cristiana, y que le agrada mucho esto porque es un hombre que reza por ella. Ninel platicó que mientras iba caminando por el altar, de la mano de su hermano, a la primera que pudo ver fue a su hija Sofía Telch, la cual le estaba tomando video. Ninel dijo que sintió muchísima ilusión al ver a su hija contenta, y agregó que cuando eres mamá, cuando ves que tu hijo te ve feliz, se duplica esa felicidad. Es en esta misma entrevista que Ninel Conde aseguró que ya en 2021, ellos se casarán por lo civil, para que también ellos estén casados bajo las leyes del hombre. A pesar de todos los trapitos al sol que han salido de Larry Ramos, Ninel Conde dijo que ellos solamente conocen lo que pasa dentro de sus cuatro paredes, y que ella conoce perfectamente al hombre con el que se casó. Tal parece ser que en diez meses puedes conocer a la perfección a una persona. En la portada de la revista únicamente sale Ninel Conde, con el título La Boda del Año, y abajo, más chiquitito, una foto de Ninel con Larry. Y pues sí, podemos decir que esto es cierto, fue la boda del año, porque fue la más escandalosa. Además de que estamos en aislamiento y no se realizaron tantas celebraciones como hubiéramos preferido. En esta entrevista también se le preguntó a Ninel a qué persona que estuvo ausente le hubiera gustado que sí fuera a su boda. Inmediatamente muchos de nosotros podemos pensar, pues obvio, su hijo Emanuel. Pero no, Ninel Conde afirmó que es su mamá, a pesar de que ella ya no se encuentra con nosotros. Ella respondió que es su mamá, y que desde el cielo ella la ve feliz, porque ahora se encuentra con una persona que realmente la ama. Otra cosa que sí que nos sorprendió de esta publicación es que Ninel aseguró que la boda la tenían planeada para el mes de mayo. Por supuesto que de repente llegó todo lo del aislamiento, la enfermedad y miles de cosas más. Pero a ver, a ver, a ver. Si ponemos un poquito en orden el calendario, Ninel dijo que en mayo ellos querían casarse, pero apenas hace un mes ellos se encontraban en Turquía, y fue cuando Larry le pidió que se casara con él. Ahora ellos se casan, pero no se casan legalmente, si no únicamente fue una ceremonia espiritual. Pero ellos ya realizaron su luna de miel con el viaje anterior. En definitiva podemos decir que la vida de Ninel Conde seguirá igual de complicada. ¿Por qué crees que hasta ahora, después de casi una semana, People en Español esté sacando esta exclusiva, después de que todos los medios de comunicación ya habían dado la mayoría de los detalles? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la boda de Ninel Conde? Te recuerdo que en esta publicación ella no mencionó para nada a su hijo Emanuel. ¿Por qué crees que haya sido? ¿Será que Ninel Conde ya le está dando vuelta a la página? ¿Y de plano se vaya a olvidar de él? ¿Cómo crees que será su nueva vida como esposa de Larry Ramos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.